Vamos a ver, para aplicar las pruebas de los determinantes os dan el valor de un determinante que depende de unas letras. Y os dicen cuánto vale otro determinante, ¿vale? Y ya está, he aplicado un par de reglas. Que son las siguientes. Cuando una columna o una fila están sumando dos números, yo la puedo separar. Estos serían dos determinantes, ¿vale? Vamos, que si os miráis las propiedades, tampoco está mal. Os las miráis quiere decir las prender de memoria. ¿Qué propiedad puedo aplicar aquí? Una es que lo puedo separar. Aquí puedo aplicar otra. Que es que si tengo una columna o una fila multiplicada por un número, es que el determinante está multiplicado por ese número. Y si dos filas o dos columnas son iguales, ¿cuánto vale el determinante? Esto vale. Cero. Así que me queda tres por este determinante, pero este determinante sé que vale cuatro. Qué bonito. Qué bonita es la vida. Qué bonito. ¿Puede sacar el tres? Sí, porque multiplica una columna o una fila. Esa es una propiedad. Si un determinante, una fila o una columna, está multiplicada por un número, se anima y lo pasa acá. Y si están sumando o restando, lo puede ir partiendo. No, queda uno. ¿Uno qué? Uno. Uno. Tiempo de descuento. ¿Tú no vas a jugar tiempo de descuento? Pero, vamos a ver, tú cuando vas a la feria y eso eres igual, ¿te quieres quedar un ratito más? ¿Te quieres quedar? Yo a la feria voy, hasta la once, a la once me vengo. No digo, mamá, te vas un ratito más. Ya ves, a la tiene y eso ya es mi cama dormida. Sí. Aquí lo mismo. Las separo. ¿Vale? Y aquí hay otro par de propiedades que son torres y gorras. Esperamos. Esto te lo dan y tú empiezas a operar con las propiedades. No. ¿Puedes sacar el dos? Una propiedad. De aquí puedo sacar dos y de aquí... Pero aparte de sacar dos, también puede ser cero, ¿no? Si cambio dos columnas, cambia el signo. ¿Pero cuál es la propiedad que has hecho aquí? ¿Cuál? ¿La que has hecho aquí? ¿Esta? Que puedo separar si están sumando y restando. BD por un lado y 2A más 12 por otro. Y esta propiedad es que si cambio dos columnas, cambia el signo. Y si hay un número... Pero... ¿Puedes multiplicarlo? O sea, puede ser cero. Y sería dos por cero. Esto es cero. Pero acabas siendo cero. Y aquí queda menos cuatro. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está.